Como dice, eres linda, pero presumida, dice Vamos a gozar, cumbia, güey Que linda te ves, con tu ropa pegadita Y tú sabes bien que muy buena te ves Porque se te van a presumir a caminar Que cuando tú vas a nacer, tú lo quieres pisar Y como tienes todo en tan elevadita Un día de tus nubes te van a bajar Porque llegará que te vas a enamorar Y no con su vida te lo van a quitar Eres linda, pero presumida Presumida, presumida 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 Que linda te ves, con tu ropa pegadita Y tú sabes bien que muy buena te ves Porque se te van a presumir a caminar Eres linda, pero presumida Presumida, presumida Eres linda, pero presumida Presumida, presumida Con mucho sabor Eres linda, pero presumida Eres linda, pero presumida Presumida, presumida Que rico, que rico Taxi bichet en acción A gozar ¡Hey! ¡Rico! ¡Baila y goza! Eres linda, presumida Eres linda, pero presumida Resumida, presumida Eres linda, presumida Eres linda, pero presumida Presumida, presumida ¡Vámonos! Ahí nomás, señor Oye, quiero mandar un saludo Para mi amigo, mi compadre Pocho ¿Dónde andas, Pocho?